Hay algunas cláusulas, una mala redacción y estamos venidas y venidas. Pero nosotros hemos puesto al servicio de la localidad de Arroyo Dulce 24 horas de médico, una ambulancia totalmente equipada, un convenio que se está por hacer, que es el que está discutiendo el Consejo Liberante. Pero yo le diría a los señores concejales que con buena voluntad prioricen la salud del pueblo de Arroyo Dulce. Y después hagamos el convenio, que salga ese convenio cuanto antes posible, porque hace 15 o 20 días ha venido, ayer vino el contador de la cooperativa Churino, estuvo la semana que pasaba explicando el convenio. El convenio, no sé, porque yo realmente, legalmente, incluso tendrá algún vicio que no será el real. Pero por favor a los señores concejales que lo saquen lo antes posible porque quiero priorizar la salud, me parece que es más importante la salud. No quiero meterme en camisa de 11 barras, lo conozco, pero quiero tratar de ser lo más cauto posible, que no soy cauto nunca. Pero quiero, por favor, que saquen la ordenanza. Fundamentalmente la gente que está con este tema, que realmente, no sé, estamos muy preocupados por el tema. Fíjate que tema tan simple, que esta vez lo maneja el Consejo Liberante. Pero no voy a hablar de ninguno de los concejales en particular. En algunos me someto a cartas de documento que las contesto con alegría y con otros realmente es imposible, imposible trabajarlo.